Pues bueno, bienvenidos hoy a otra parte más de Doom 64 Y vamos a ver que nivel nos toca hoy, creo que nos toca bueno facilito Pero a la vez muy tétrico Si, Dark Citadel, de Dark Citadel Y bueno, tenemos que ir por aquí a ver que hay Aquí necesito balas de... no, no, por ahora no ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? No, vale, no hay nada Ah, ahí hemos La Cruz Satánica Madre mía, pero que pedazo de dibujo Con razón Josué Irion dijo que este juego era satánico Es que aparte está bien hecho el puto dibujo satánico, mira La Cruz Satánica, el Icon of Sin Y una cabeza de un demonio Puta burrada el juego Necesito una Red Key Bueno Tenemos que ir por aquí Esto por ahora no creo que lo necesite ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí Dale caña, dale calor Dale calor Vamos Ahí Ahí Ahí, muy bien Estoy subiendo ahora mismo un vídeo de Chiquidum Porque quiero ir avanzando mis series de Doom Así, pues hombre Voy avanzando un poquillo No, me quitaron vida pero no tengo la mínima Nada Ahora sí Se puede salir, ¿no? No Hay que pulsar Hay algo que pulsar aquí La verdad es que no Es muy fácil este juego Pensé que era mucho más difícil cuando lo jugara años atrás Igual era más Noob Bueno Vale A ver, a ver LOL Madre mía Tengo que matar a este primero Antes que ellos Ahí Y ahora este es con esto Ahí, me pongo aquí ¡Eh, eh! Venga aquí, venga aquí Y tengo un mod que voy a traer próximamente Ahí Quiero ahorrar munición Y como es tan oscuro esta mierda de sitio ¡Oh! Vale, vamos a Ahí aquí Llevamos 13 solo Y parece que hubo más enemigos A ver Que hay uno Que ya está encendido Y debe haber otro Vale Tienen todas las balas a tope Tiene que haber algo Aquí No Que oscuro está todo esto Había Acabo de ver un mod Que es La polla Que Un mod del mod O sea, un mod y un mod del Doom Que es el ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Me he caído No, voy a morir, tío A ver Otra vez Vamos a volverlo a intentar Quiero ponerlo a hacer Lo que hay que hacer Ya ¡Eh! ¡Ah! Ya sé lo que es Ya sé lo que es Son Hay en las paredes Cosas Que disparan después Bueno, bueno Eso no debería haberlo pillado Fijaos Por ejemplo Aquí ¿No veis? A ver esto Ahí ¿No veis? Esto es Lo que acabamos de hacer antes Ahí ¡Ah! Hijo de puta Chaval Carga Ahí Ahí Vale Pulsamos ¿Dónde está? Aquí Esto Vale A partir de aquí Hacemos un save Por si las moscas Por si las moscas Para ir avanzando Ahí 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 Otro más Otro más Ahí Hacen un ruido más raro Aquí los healnikes Uh No le di ahí Ahora sí Ahora sí que le di Bueno, bueno, bueno Vale, a ver ¿Hay más? Sí, hay uno más ¿Hay otro? No, parece que no Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Ir rápidos Ir raudos A esto A esto Hacer esto Un save Mira, esta vez lo pasé mil veces más rápido Porque no me centré en todo Hay algo aquí que sigue lanzando mierda Y no sé No sé lo que es Pero bueno, ahora aquí hay que ir rápido Ahí hay que matar a estos cabrones Vale, y ahora Guardar otra vez Y ahora A todo No Cabrones Pero que hay que hacer aquí Tío Ah Claro Cabrón Claro Vale, bueno Pues ahora hay que seguir a buscar las llaves Que quedan ¿Habrá otro por aquí? No, aquí no hay nada Pues nada, seguimos ¡Oh! Dios mío ¡Qué puto susto me dan estos cabrones! ¿Eh? ¿Se abrió esto? ¿Y esto? ¡Oh! Curioso ¡Ah! La primera Arachnotron del mundo Que me salió en este juego Tiene la misma resistencia que una de Doom normal Un caco Demon Uff Mira que hay enemigos de mierda ahí abajo ¿Aquí se puede subir? No Pues nada Rockets Ahí ¡No! Mejor de puta Ahí Ahí Perfecto Muy bien A ver Vamos a pillar la número 5 Ahí Ahí No, mierda Nos cuesta Habilidad Un miro en la oscuridad Cuando se me pase Lo voy a tener chungo Vale Ahora guardamos Ya hemos eliminado 44 de 80 Un buen porcentaje Llave azul Es lo que necesito Y una llave roja Pero antes de nada Voy a eliminar Todos a estos que están ahí arriba Vale Hay más por aquí Creo que dan los de arriba ¿Alguno más? Aquí que no Bueno Pues vamos a hacer otro save Madre mía Está entretenido este juego El Doom 64 Siempre me gustó por eso Súper entretenido Súper entretenido Siempre te hace estar atento a todo Vale Otra Eh No tengo todos los rockets Hostia Pues sí Madre mía La primera vez que los consigo en todo el juego Bueno Por munición de sobra Este juego que no quede Que munición tiene Vale Y Vamos a por eso A ver si puedo Antes de dejarme guardar Porque no sé yo ¡Buena! 100 de armadura No 200 de armadura Y 100 de fence 100 de tal Pero no tengo ninguna llave Es lo que me toca las narices No No tengo llaves aún Vamos a ver si hay alguna llave por aquí Supongamos que hay alguna Ah ¿Qué pasa ahí? A ver No Eh Habrá algún botón o algo que Baje alguna llave O algo por esta zona Que puede ser, ¿eh? Yo estoy aquí Mirando para las moscas A ver ¿Qué pasa aquí? No A ver No hay nada aquí Necesito dos llaves La roja Y la azul Que la azul por lo que se ve Se obtiene por aquí Y De sobra A ver Ya sé dónde puedo tener la azul A ver Sube La azul es por allí Por aquí debe ser la azul Sí Sí El azul debe ser por aquí Vale Aunque Contrarrestar El este Ahí 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 Muy bien Perfecto Vale Vale Muy bien Y ahora Esto lo mato así Para lo que le queda de vida ya Joder Pues un resiste El cabrón Muere Cojones Joder Joder Ahora ¿Quién abrió ahí? Ah Otro varón Ahora No se muere Ahora sí Pues vamos a guardar Están Saliendo No No están No están saliendo Aquí debe haber algo Y no sé Madre mía Corre 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 Madre mía Madre mía Qué pasaba Ahí abajo Chaval No Había ahí la llave Chaval Espera Lo Había una Tengo que guardar aquí Madre mía Menos mal que guarde aquí Que ya sé dónde está la llave Sube Joder Chaval Puta bizarrada Güey Dios mío Y aquí van a bajarse De nuevo y va a haber más Seguramente Así que voy a guardar Tengo la llave ya Dios mío Aquí seguro que se va a bajar esto Y van a empezar a lanzar de ellos También ¿No? Hostia pues La verdad es muy raro Brother ¿Y dónde está la llave roja? ¿Dónde estará? Llave roja Ahí está la llave amarilla Pero no la llave roja Dios mío ¿Cómo está el nivel? Escucho enemigos Como varones ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Y pillamos esto Vale Un varón Ahí Corre Otro save Y seguimos Y seguimos Adelante A ver ¿Qué es esto? A ver ahora Una biblioteca Una biblioteca Y un hill knight En el fondo ¡Oh! Dios mío Ahí Y otro más No Parece que quiero otro más Perfecto Bueno Bueno Pues muy bonito Esto juego A mí me encanta La verdad Es que desde que lo empecé Estoy más feliz Que un cuco Porque me traigo Viejos recuerdos Puta biblioteca Chaval Vamos a leer algún libro Venga Vale Ahora guardamos ¿Te imaginas? ¿Os imagináis? Brutal Doom 64 Yo lo dejo en el aire A ver ¿Cuántas balas tenemos de esto? ¡No! Dios mío ¡Oh! Que suba Que suba Que venga aquí Cabrón ese Ah Ahí viene Ahí viene ¿Cómo? Se tomó toda la curva Para venir a por mí ¿Qué detalle? Varón Que detalle Varón Pero ya has muerto Ya has muerto Dios mío Chaval Esta burrada de juego Está muy guapo El ambiente es Increíble Lo tétrico Supera lo Ambrusco Aquí Vale Heal Knight Heal Knight Perfecto Guapo Ahí Vale Otro save Dios mío 74 74 de 89 Ya no quedan muchos ¿Y secretos? Dos Hay ahí como arriba Que se puede subir En alguno de ellos Y que se puede Pues pillar todo eso Vamos a ir por aquí arriba Por ahí LOL Uno de estos Cabestro de estos Musculosos Cuerpos musculosos Y fornidos Bueno ¿Dónde están el resto? Pero, pero, pero Vale ¿Hay alguno más? No, parece que no hay Ninguno más Tenemos 82 de 89 No queda mucho Estamos en la biblioteca La parte final del gameplay LOL ¿Por qué no me ¿Por qué no te miré, princesa? Y ahora Cogemos la 5 Y ¿Miramos esto? No, no puedo Y ahora sí que voy a pillar La que dejáramos allá ¿Os acordáis? Que dejáramos Una Una cosa de estas Un paquete de bullets Cuatro series de estos Pues vamos a pillarlo Vale, perfecto Y ahora vamos a Seguir adelante Vamos a pillar la número Cuatro Que está a tope Así que podemos ir gastando algo Y podemos continuar un poco la historia La verdad está increíble este juego O sea, yo pensé que O sea, yo pensé que No sentiría lo mismo Que lo sentí jugarlo por primera vez Porque aquella vez Sí que fue épico Ahí, muy bien Ah, hay aquí ¡Ah! ¡Hill Knight! ¡Cabrón! ¡Hill Knight, hijoputa! ¡Muere! 85 de 90 ¿En serio? ¿Quién anda ahí? A ver Seguro que va a haber una mandada de ellos ¿No? No hay mucho 5 Hay otro aquí ¡Joder! ¡Joder! ¡Refgegea! Tomad por culo Ahí, ahí ¡Morid! Esto no falla Así que ¿Hay alguno más? No Vale, pillamos otra vida Hay que pillar todo Vaya, vale La verdad es que ya están casi todos muertos ¡Están todos muertos! ¡Oh, sí, perra! Todos muertitos y bonitos ¡Ay! ¡Qué bien me siento hoy! Bueno, vamos a grabar Hoy es el día único que grabé Ya después de tanto tiempo Dos vídeos seguidos No sé cuánto volveré a grabar Pero Bueno, lo importante Estamos A tope Y la gente quiere que grabe Así Para que me relaje un poco ¡Fuu! Un planetario Ya sé cuál es este Vale Quedan dos ¡Fuu! Aquí va a haber algo Troleada ¡Eh! Lo sabía ¿Y hay más por el otro lado? No, no Menos mal Pero aquí parece que ya están dando más rockets Que los niveles anteriores Y eso está bien Y eso está bien Y ahora Perfecto Y parece que si paso por aquí salen más No, no salen más Menos mal Bueno, vamos a abrir esto A ver qué hay Seguro que va a ir un Cyber Demon Ah no Un varón Un varón Un varón de estos Un varónaco del infiernaco Ahí Vale Bueno, ya que pase este nivel Solo queda un enemigo Pero vamos a buscar los secretos Vamos a buscar los secretos Escucho a alguien Llevamos esto Que va a ser para mí Escucho a alguien Escucho algo, sí Algún enemigo Por ahí se escucha Sí, sí, sí Ahí a ver ¿Quedaría alguno por aquí? Bueno, no pasa nada Nos vamos ya El ambiente de este juego Me pone cachondo Pues nos vamos Secretos va a haber un 0% Pero es que no sé dónde están Este nivel nunca supe dónde estaban No Mira que me rayo Pero es que me acojona ya el propio juego A ver Vale Bueno, casi todo bien No pasa nada Está bastante bien Y ahora venimos con El Ojo de la Tormenta Mapa 14 Antes de nada voy a matar a este Voy a pillarle de lado Vale ¡Wow! Viene por ahí Está genial este puto nivel Este nivel es el mejor de todo el juego Bueno, es que son todos tan guapos Que es difícil decidir Si cuál es el mejor No miráis qué ambiente, chaval Guapísimo Y bueno, chavales Muchas gracias a todos por ver este vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!